Déjenme pedirle a don David, gráveme don David, ayer con mucha ternura, debo de admitir que con mucha ternura veía cómo hay personajes que andan disputando en campaña un puesto y que están tan abandonados, están tan, sí, abandonados, que si llega a salir, con mucho respeto para los borrachitos, cualquier borracho que los apoye, pues dicen, a ver, ven para acá, ponte en la cámara y di que voten por mí, literal. Perdón, expresidente Felipe Calderón. Literal, así le pasó ayer al candidato de la oposición moralmente derrotada por una diputación federal allá en Torreón, Coahuila. El mismísimo Felipe Calderón haciendo campaña. Imagínense qué tan jodidos estarán que aceptan que el carnicero, perdón, que el expresidente de la República, el que sigue sin aceptar que su secretario de Seguridad Pública negociaba con los narcos, el que no tiene credibilidad y el que no tiene autoridad moral y el que no tiene madre, haya salido a hacer campaña. Qué jodido ha de estar el candidato ese que le agradece a Felipe. No sé si tenga, sí, suelta el video, Ceci, porque esto es doloroso, es lamentable. Para la oposición, obviamente, para nosotros es tema para él, hasta para el pitorreo. Apareció en Torreón Felipe Calderón y vea las caras que hace el candidato, como diciendo, qué pedo, pobrecito, a tragar sapos con Calderón haciendo campaña por uno. Vea y escuche. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Felipe Calderón y vengo con mucho gusto a apoyar a Jorge Cermeño por el distrito 05 de Torreón, que es el candidato a diputado federal. Jorge ya ha sido diputado, ha sido presidente del Congreso Mexicano, uno de los mejores diputados que ha tenido México. Ha sido, desde luego, también un gran alcalde de Torreón que ha transformado esta ciudad como ningún otro y ahora quiere representarte a ti, no por él mismo, sino porque está en juego el destino del país. Estamos diputados como Jorge Cermeño, que, entre otras cosas, aparte de legislar con honestidad, le pongan un freno, una barrera al autoritarismo en México, porque el 6 de junio estamos entre la democracia o la dictadura. Hay que defender la Constitución y hay que levantarnos en votos el 6 de junio para defender a México. Y Jorge Cermeño es el camino. Hay que votar por él. Dice Felipe Calderón, estoy viendo las reacciones de este señor Cermeño, ni una pinche risita, ¿eh? ¿Se tuvo que tragar todos los sapos? En este video que grabó con Felipe Calderón, estamos entre la democracia y la dictadura. Dice este cabrón, ni una pinche risita. Bueno, el contrincante de Cermeño, allá en Torreón, Coahuila, es Antonio Atolini Murra, a quien le agradezco mucho que nos acompañe.